Música Al nombre del doctor Manuel Ramos Medina, en esta ocasión termina nuestro ciclo de conferencias, les agradecemos muchísimo su gentil asistencia. También quiero pedir una disculpa para aquellas personas que no sabían, que yo debía dar la conferencia de Carranza, sin embargo por circunstancias que el ponente nos explicará después, y yo me enteré un día antes para poder presentar la conferencia sobre Carranza, sin embargo con mucho gusto cambiamos el día para hoy 11 de julio. Para mí es un grato honor presentarles a ustedes al maestro Carlos Esteban Loyola, director, violinista, musicólogo, trovador. Nació en la Ciudad de México de Padres Veracruzanos, en 1951 ingresó al Conservatorio Nacional en la clase de violín del profesor Luis G. Saloma y con el maestro Herbert Froelich, quien fuera violinista de la Filarmónica de Berlín, obteniendo el primer premio de violín en 1960 y graduándose del Conservatorio en 1964. Participó en conjuntos orquestales bajo la dirección de José Pablo Moncayo y Blas Galindo. Durante seis años, de 1962 a 68, fue violinista de la Orquesta Sinfónica Nacional. En 1974 el compositor soviético Dmitry Shostakovich, lo distinguió como jurado del quinto concurso Tchaikovsky de Moscú, siendo el primer y único mexicano que ha tenido ese honor. Ha fundado las siguientes orquestas, la Orquesta Clásica de México entre 1973 a 2002, la Orquesta Sinfónica de Petróleos Mexicanos 1981-82, Camerata de Petróleos Mexicanos 83-88, Orquesta de Cámara de la Ciudad de México 68-73, Orquesta de Cámara Juvenil Integrada por sus propios alumnos 1970-2001, Camerata de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística 1997, y Quinteto de la Tesorería del Distrito Federal 1978-1985. En el año 2002 y 2004, realizó una gira de 23 conciertos por Europa, dirigiendo la Orquesta Clásica de México, de los cuales nueve fueron en Austria, incluyendo cuatro en Viena y dos en España, terminando su gira por Europa con un concierto homenaje al compositor del himno nacional mexicano Jaime Nunoí Roca, en su tierra natal en San Juan de las Abadesas, Gerona, Cataluña, España. En esta ocasión nos va a impartir justamente la conferencia sobre el himno nacional mexicano, y si son tan amables, anunciamos a la venta dos discos que nos ha traído, que ha dirigido sobre valses mexicanos y valses de Johan Strauss, y valses de Johan Strauss, los tiene Susana en la recepción, si son tan amables. Con ustedes el maestro Esteba, muchas gracias. Muchas gracias y muy gentil la presentación, y como ella les acaba de decir, vamos a hablar el día de hoy, bueno, primero muy buenos días a todas y a todos ustedes, siempre venir a este lugar tan hermoso, que se respira tanta historia y cultura, es un placer ya nada más entrar a este salón. Vamos a hablar precisamente del himno nacional mexicano, todos recuerden que en 1854, pues se hizo la convocatoria, se hizo el concurso dividido en dos partes, primero se hizo la convocatoria para la letra, que ganó el poeta potosino Francisco González Bocanegra, y después se hizo la convocatoria para la música del himno, que la ganó Jaime Nuno y Roque. Vamos a hablar sobre este tema, pero voy a empezar con algunos antecedentes. La palabra himno, viene del griego himno, precisamente, y del latín himen, que significan canto. Ahí están escuchando una versión de la Marselleza, que es un antecedente de finales del siglo XVIII del himno de México. Este es el primer himno que se conoce ya a nivel nacional e internacional, reconocido como una, además de himno, una bellísima obra de arte musical. Otro antecedente es el himno de Austria, que lo compuso Franz Josef Haydn, importante compositor del periodo clásico vienés. Ahí estamos viendo el Palacio Imperial de Hofburg, en Viena, y el estudio del maestro Franz Josef Haydn. Él era húngaro, ¿verdad? Y más bien, perdón, trabajó para los príncipes húngaros, los príncipes Terhasi, ¿verdad? Donde en el famosísimo Palacio de la Familia Esterhasi, él compuso sus famosas 104 sinfonías y 80 y tantos cuartetos. Entre sus obras que más se conocen es el himno de Austria, que está tomado precisamente de uno de sus cuartetos. Estos dos antecedentes europeos son muy importantes. Ahora vemos un antecedente del himno, que se conoce como himno de Riego. Este es data de la guerra entre España y Francia, cuando España se defiende de la invasión francesa de Napoleón y el coronel Riego es uno de los que defienden a España. Aquí estamos viendo la Plaza Mayor de México en esos años, que para mí es la imagen más hermosa que tenemos de la Plaza Mayor, que se conoce vulgarmente como el Zócalo. Es la plaza como se conoció a finales y principios del siglo XIX en México. Vemos la balaustrada que rodeaba, hecha por Tolzá, el que terminó la Catedral de México con sus torres y las campanas de piedra que terminan las torres. Eso es obra de Tolzá. Y Tolzá también es el que diseñó esa balaustrada, que esa balaustrada después se quitó y todavía parte de esas balaustradas es las bancas que vemos en el Paseo de la Reforma. En el Paseo de la Reforma todavía se ven esas balaustradas que se hicieron bancas. Adelante. Aquí recordamos las campanas de Dolores con la imagen del cura Miguel Hidalgo y Costilla, la iglesia de Dolores, ahí está la campana de Dolores, que es un, indiscutiblemente, es un antecedente del himno nacional, porque el tocar la campana y después lo que vino como consecuencia de tocar esa campana, pues es el principio de la guerra de independencia y obviamente ese es uno de los motivos que se prestan para hacer un himno a la nueva nación que surge. Vemos a los dos principales personajes del primer tercio de la guerra de independencia, que es Miguel Hidalgo y José María Morelos. El final de la guerra de independencia, vemos a Vicente Guerrero dando un abrazo, el famoso abrazo de Acatempan a Agustín de Iturbide, que era el hombre fuerte del ejército español, que fue el que también se le ocurrió hacer ya las paces mediante la unión de todas las fuerzas beligerantes que había en la Nueva España. Ahí vemos el plan de Iguala que diseñó Agustín de Iturbide, el monumento al plan de Iguala en Chilpancingo, no, está en Iguala. Y ahí vemos la primera bandera que se diseñó en ese momento, que es el blanco, que significa la religión, que profesaban todos, el verde de la independencia y el rojo, que significa la unión de todos los que participaron en esos años cruentos de guerra, ¿verdad? Ahí vemos la imagen de Agustín de Iturbide y la imagen de Vicente Guerrero. Y estamos oyendo música de uno de los himnos que participaron en el concurso. Después el concurso va a ser hasta 1854. Estamos oyendo uno de los himnos que no ganaron. Estamos oyendo el himno de un compositor, Joaquín Martínez. Para el himno nacional hubo dos fases del concurso. La primera, la parte de la letra, voy a hablar más adelante sobre eso, y la parte de la música. Y de la música participaron como 11 himnos. Estamos oyendo uno de los himnos que participaron. Ahí vemos la imagen de la entrada del ejército trigarante, las tres garantías, ¿verdad? Y uno de los días de fiesta más notables que ha tenido la Ciudad de México, que es la entrada del ejército de las tres garantías, que terminó con la Guerra de Independencia. El trayecto que hizo el ejército trigarante va de la Garita de Belén, o sea, la avenida Chapultepec y Bucareli. Sube por todo Bucareli, que en ese momento era el paseo más importante de la ciudad, el más hermoso. El paseo de la Reforma todavía no existía. Es del palacio, está el relojino, que tampoco existía, ese se hizo en las fiestas del Centenario. Y después lo que es hoy la Avenida Juárez, por ahí pasó todo el ejército trigarante hasta llegar al Zócalo, que se llamaba la Plaza Mayor. Este es un plano antiguo de la Iglesia Mayor, la Iglesia de la Catedral. La fiesta del 27 de septiembre de 1821. La firma del Acta de Independencia. Los ilustres miembros de la Acta de Independencia de México. Aquí vemos algunos de los que participaron en esos momentos. Este sería el expresidente de México, Carlos María Buscamante. Ahí vemos el plano de lo que era México en esos momentos, lo que heredamos de la Nueva España. Entonces, el territorio de México era enorme. Después se nos incorporó todo Centroamérica, lo que es Guatemala, Salvador, Honduras, hasta Costa Rica. Se incorporaron y se unieron a Iturbide. Fue el momento en que México ha tenido el mayor territorio. Seguimos oyendo el himno este, muy hermoso, en mi parecer, que participó en el concurso del himno. Bueno, aquí vemos una imagen de la batalla militar que ganó las fuerzas mexicanas a la reconquista que quiso hacer España con al mando del coronel Isidro Barradas. Desembarcaron 4.000 españoles. Y en Tampico se dio una batalla, la batalla del pueblo viejo, la ganó México con dos generales al frente, el general Manuel Mieriterán y el general Antonio López de Santana. Entonces, esto va a ser muy importante porque en ese, el resultado de esta batalla, España afirmó de que no se volvería a entrometer militarmente en nuestro país. Para celebrar este triunfo de las fuerzas mexicanas fue que 25 años después se hizo el concurso para celebrarlo. Por eso, en 1854, Antonio López de Santana era el presidente de México y un presidente muy controvertido, con luces y sombras que todos sabemos. Pero para celebrar el triunfo de las fuerzas mexicanas de 1829, ahí cerca de Tampico, en Pueblo Viejo, se hace la convocatoria al himno, ¿verdad? La convocatoria al himno. Bueno, ahí vemos imágenes del México de ese entonces. Vamos a oír cómo era la música popular en ese momento en México. Vamos a oír una canción del siglo XIX mexicana que se llama El Durazno. Ahí vemos el puerto de Veracruz, por donde entró todo lo bueno y todo lo malo de la conquista europea en México. Estamos viendo el Durazno. Ustedes pueden ver que el puerto de Veracruz estaba rodeado de una muralla, así como Campeche, ¿verdad? Para defenderse de los piratas. Es una canción netamente popular esa, El Durazno. Ahora vemos ahí la época dramática, la época dramática de la guerra contra los Estados Unidos, en la cual ahí ya desembarcan las tropas norteamericanas y sitian el puerto de Veracruz, ¿verdad? Y lo que todos sabemos como México, el resultado fue la pérdida de más de la mitad del territorio. En los años posteriores a la independencia visitaron a México muchos músicos, la mayoría europeos, que intentaron hacer algunas composiciones musicales a los mexicanos. Ahí estamos oyendo una marcha, se llama Marcha Nacional a los Mexicanos, dedicada por Henry Herz. Era un vienés que visitó México, triunfó en México como pianista. Él después fue un músico muy importante en Europa, fue el director del Conservatorio de París. Otro músico, Charles Boxa, Nicolás Charles Boxa, ¿verdad? También hizo un antecedente del himno nacional. Y varios más. Este es un húngaro. Ahora, vemos ahí al ministro de fomento en tiempos de Santana, en 1853 y 1854, era este señor Miguel Lerdo de Tejada. Él fue un liberal muy famoso después en México, Miguel Lerdo de Tejada fue el que lanzó la convocatoria, ¿verdad? Ahí vemos los términos. Y como les decía hace un rato, primeramente lo hace sobre la fase de la literatura, del verso. Entonces, escogen a tres jurados, ¿verdad? Muy importantes, que son el José Bernardo Couto, ¿verdad? José Joaquín Pesado, un gran poeta poblano, y Manuel Carpio, ¿verdad? Estos tres reconocidos literatos son los que calificaron las 24 composiciones, 24 composiciones que se presentaron. Se seleccionó ganador la de Francisco González Bocanegra. Y aquí estamos viendo a la novia del poeta, Guadalupe González del Pino, ¿verdad? Se dice que fue la musa de muchos de los poemas de este poeta. También se dice que, bueno, se dice, aunque no sea comprobado que sea verdad, pero hay un mito de que ella encerró al poeta en su recámara, hasta que no compusiera la letra, no le abría la recámara, y eso es lo que dice la leyenda. Ahí estamos viendo a Francisco González Bocanegra, el triunfador. Ahora, al triunfar Bocanegra, la primera parte del concurso, en ese momento había una compañía de ópera italiana en México, que la dirigía musicalmente, un músico de apellido Botecini, que era un contrabajista célebre mundialmente, y inmediatamente que ganó la letra de González Bocanegra, le puso música a la letra de mexicanos al grito de guerra, y la cantó en el Teatro Nacional, esta señora que es Enriqueta Sontag. Esta señora era importantísima en el medio musical europeo, porque ella era prusiana, vivió en Alemania, y en el imperio austrohúngaro, fue la que estrenó la novena sinfonía de Beethoven en Viena. Después ella se casó con un conde, un aristócrata italiano, ¿verdad? dejó su carrera musical y se fueron a Italia, y en Italia les tocó las revoluciones del cuarentoto, que se dice el 48 del siglo XIX, que acabó con muchos privilegios y fueron unas revueltas sociales muy importantes, acabaron con varios de los aristócratas de Europa, entre ellos al marido de esta señora, entonces esta señora tuvo que volver a la escena, como era una gran cantante, y entonces vino a México como primera figura de la compañía de ópera, que estaba en ese momento en México. Aquí en México estrena la letra del himno nacional, Enriqueta Sontag. Ella triunfa en México, tiene unos éxitos como ópera fantástico, pero para celebrar sus triunfos, la compañía de ópera hace un paseo a San Agustín de las Cuevas, que todos conocemos como Tlalpan, ¿verdad? Y allí toman aguas frescas y se contrae el cólera y se enferma esta señora en México, desafortunadamente muere, y fue una conmoción nacional en México. Hagan de cuenta que se viera muerto la Calas, porque una cantante de nivel mundial se murió en México, entonces fueron hasta varias semanas de luto nacional, ¿verdad? Bueno, pero eso pasó antes del concurso musical, ahora ya pasamos al concurso musical oficial, se escoge a tres jurados del concurso nacional de música, en este caso del himno. Al primer músico que se escoge es a José Antonio Gómez, el que estamos viendo aquí, que era el que tenía el puesto musical más importante de esos momentos en la Ciudad de México y en el país, era el organista maestro de capilla de la Catedral de México. Un gran músico. Ahora estamos oyendo una música de este compositor. Este es el órgano que tocaba él, donde él era el principal organista. Y ahora vemos a otro de los jurados del concurso que se... El concurso es Tomás León, en esos momentos en México, este era el pianista más reconocido y estamos oyendo música de este compositor, de pianista-compositor Tomás León. Si lo oímos un poco, me voy a callar para que... Es una pieza que se llama Guarda esta flor. Hermosísima. Recordemos que era la época... época en Europa, pues de Federico Chopin, de Franz Liszt, pero aquí oyendo estas composiciones de Tomás León, nos damos cuenta que estaba a la altura de los músicos europeos, música muy bien escrita para el piano. El tercer elemento del jurado fue Agustín Valderas. Agustín Valderas era maestro de canto y director de coros en la Ciudad de México y entre sus alumnos y alumnas va a destacar sobre todo la que va a ser la más importante cantante de México en el siglo XIX, que es Ángela Peralta, discípula de Agustín Valderas. Ángela Peralta, más tarde, esto es, digamos, 25 años después del concurso del himno, es también la primera compositora mexicana de fama, ahí vemos una partitura que se llama Lejos de ti, vals para canto, compuesto por Ángela Peralta. Ángela Peralta se forma en México con Agustín Valderas, pero luego hace un viaje a España donde la llaman Angélica de nombre y Angélica de voz, luego se va a Italia y en Italia triunfa también en la escala de Milán y en los teatros principales italianos. Cuando regresa a México con fama internacional, por eso se le dedican varios teatros de la República Mexicana y estamos viendo el teatro de Goyado de Guadalajara, el teatro de Mazatlán. Y ahora sí que por la discípula sabemos que fue un gran maestro Agustín Valderas, que fue el tercer miembro del jurado. Ahí vemos escenas del México de mediados del siglo XIX, vemos lo que era el Ayuntamiento, lo que es ahora el Departamento del Distrito Federal, vemos la Plaza de Santo Domingo, a la derecha vemos lo que era la Aduana de México, ¿verdad? Ahí se cobraban los impuestos de la ruta más importante que tuvo la Nueva España en la época colonial, o sea, la ruta comercial más importante del mundo era la que iba de Sevilla, Cádiz, La Habana, Veracruz, Puebla, México, Acapulco, Manila, China y Japón, ¿verdad? Donde se cobraban los impuestos era en este edificio de la derecha, ¿verdad? Por eso la Nueva España, en muchos casos fue la primera potencia de América, ¿verdad? Porque había dinero, ¿verdad? Desafortunadamente esa ruta comercial no la seguimos con el México independiente, desafortunadamente. Ahí vemos el claustro de la Merced, el claustro más hermoso de la Ciudad de México, todavía existe, hay que ir a la Merced a verlo, lo que sí desapareció es el templo de los mercedarios que está atrás, ese se incendió. Ahora vamos a oír otro himno, la música de Joaquín Luna, es otro compositor que participó en el concurso, es música muy bonita, pero es que tiene una característica, la música tiene toques de guerra, ¿por qué? Porque en México en el siglo XIX fueron puros cuartelazos y cosas de guerra y militares, claro, la música refleja su época. Oigan ustedes que… El toques de guerra, porque con las bandas militares se hacían los movimientos a la vanguardia, a la retaguardia, a la derecha, retrocedero, las órdenes de los generales se daban con la música de las bandas, ahí está el himno, mexicano, sagrito, es uno de los himnos que participaron en el concurso y no ganaron. Estas grabaciones son de la Orquesta Clásica de México, las hice para el Museo Nacional de Historia en el año de los 150 años del himno. Vemos escenas militares de esa época, la música refleja perfectamente a la época en que se creó, hay la época dramática de las fuerzas norteamericanas en la Plaza Mayor de México, la Batalla de Churubusco, ahí vemos el Palacio de Iturbide, en la Avenida Plateros, Redactores de la Avenida Madero. Bueno, ahora vemos al ganador del concurso de música del himno nacional, este es Jaime Nuno y Roca, pero es diez años después de que compuso el himno, esta foto data de la época de Maximiliano, cuando regresa a México, dirigiendo unas compañías de ópera, en la época del imperio de Maximiliano. Jaime Nuno es interesante cómo ganó el concurso, Jaime Nuno vino como inspector de bandas, nombrado por el general Antonio López de Santana, que lo había conocido en La Habana, en uno de los destierros, estuvo once años en la presidencia y salía y entraba y salía, y en una de las idas al destierro estuvo en La Habana, y ahí conoció como inspector de bandas y director de bandas a Jaime Nuno en La Habana, entonces cuando regresa al poder Santana, se trae de La Habana a este músico que se había hecho su amigo, entonces lo nombra director de bandas aquí en México, y curiosamente el concurso lo gana con un seudónimo, puso una frase de Dios y libertad, y curiosamente también el punto musical lo hizo que lo escribiera un amigo de él, y no porque como los músicos conocían también el punto de los colegas y de los competidores, hizo que un amigo guitarrista le escribiera la partitura, pero yo en mi concepto musicalmente yo pienso, ganó legítimamente, porque tan buenos eran los jurados como el concursante, ganó muy bien el concurso Jaime Nuno, ahí estamos oyendo música de Jaime Nuno, que se llama Adiós a México, como la situación política en México era tan inestable, sale del poder Santana, entonces Nuno todavía estuvo dos años hasta 1856, pero la situación era inestable, entonces pensando que lo podían coger preso porque había sido amigo de Santana, se refugia nuevamente, se va a La Habana y después se va a los Estados Unidos, o sea, ahí vemos una imagen de Casimiro Castro sobre la Alameda Central vista desde un globo, seguimos oyendo la música de Jaime Nuno. Ahora, el lugar donde se estrenó el himno nacional es el Teatro Nacional de México, que tuvo varios nombres, fue el Teatro Santana, porque lo hizo en 1843 Santana, este teatro fue el más importante escenario de América, ¿verdad? Esto recordemos que el Carnegie Hall en Nueva York es de 50 años después, el Teatro Colón de Buenos Aires es 60 años después de este, ¿verdad? México tuvo el más grande teatro de ópera de América, ¿verdad? Ahí vemos el Pórtico, cómo era este magnífico escenario, él terminaba la avenida de 5 de Mayo en el centro, terminaba precisamente en el teatro. Regresa, ahí vemos, bueno, sí, ahí vemos la calle de 5 de Mayo, déjala la anterior. La que sigue, la que sigue, eso, esta es una bonita imagen, se ve el Pórtico del Teatro y la avenida 5 de Mayo. Ahora, este escenario, más tarde, 30 años después, con don Porfirio Díaz, tira el teatro para abrir la calle 5 de Mayo, ¿por qué? Porque, claro, Porfirio Díaz había combatido en la batalla del 5 de Mayo de Puebla, ¿verdad? Entonces, para él era muy importante celebrar la batalla del 5 de Mayo y entonces programa las fiestas del centenario y inaugurar el segundo teatro nacional que va a ser el Palacio de Bellas Artes. Pero entonces, para abrir la avenida de 5 de Mayo, tumban este maravilloso escenario que tenía la Ciudad de México. Ahora, es interesante ver esto, este cuadro bellísimo está hecho por un italiano que es Pedro Gualdi. Pedro Gualdi es un magnífico pintor italiano que vino como telonero de una de las compañías de ópera y se quedó, se quedó en México y él es el que hacía los telones, en esa época en los teatros no había escenarios giratorios, entonces todos se cambiaban las escenas a base de telones y era un magnífico pintor, entonces hizo esta escena bellísima de lo que era el teatro nacional, donde se estrenó el himno nacional. Este es el apuntador. Ahí vemos ya cuando se derrumba el teatro nacional y esto es 50 años después, ¿verdad? Esto es... Ahora, el estreno oficial del himno se hizo en el Teatro Santana el 15 de septiembre y en ese momento el que lo dirigió fue Botecini, el que a su vez había hecho el primer intento de música de la letra de González Bocanegra. Botecini era un gran músico, era el mejor contrabajista del mundo, se le considera como el Paganini del contrabajo, así como Paganini es el violinista más famoso de la historia, Botecini es el más famoso contrabajista de todas las épocas. Botecini era un músico reconocido mundialmente y muy amigo del gran compositor italiano Giuseppe Verdi, después Verdi lo va a nombrar su representante y director oficial para el estreno de la ópera Ida en el Cairo cuando se inaugura el canal de Suez, años más tarde, el que inaugura musicalmente el canal va a ser Botecini, o sea, quiere decir que en México vinieron gentes de primer nivel de la ópera europea. Ahora, el día 15 lo estrena ya con la música de Nuno, pero no asiste el presidente Santana. En ese día del 15 la que estrenó el himno fue esta cantante que se llama Claudina Fiorentini y el tenor Lorenzo Salvi. Como no fue el presidente no se consideró oficial, sino hasta el día siguiente, el 16 de septiembre de 1854, y ahí la que cantó el himno fue esta señora, también italiana, Balvina Stefanoni, con el tenor Lorenzo Salvia, italianos de la ópera que estaba en ese momento en México. El tenor, ahora vemos ahí la partitura de una de las primeras partituras que se hicieron en 1854 del himno. Es interesante señalarlo que Jaime Nuno lo compuso en la tonalidad musical de mi bemol, para que sea muy brillante y que lo pudieran cantar en ese momento, lo cantaron cantantes de ópera profesionales. Entonces el tono es muy agudo, muy brillante, ¿verdad? Así fue como se estrenó y se estrenó cantando el coro, el himno y luego las estrofas, se alternó una soprano o un tenor, iban cantando las diez estrofas originales. Ahí vemos el manuscrito del propio Jaime Nuno, y que está la tonalidad de mi bemol. Y ahora el coro, el coro. Ahí vemos una partitura, la primera partitura del himno en versión de banda. y algunas de las partituras que se editaron primeramente en esos años. Aquí le estamos oyendo ahora otra estrofa con un tenor, con un tenor operístico y se oye muy... Así lo pensó el compositor. Ahí se equivocó el tenor. El coro. El coro que están oyendo es el coro Amigas de la Música, que dirige mi esposa Lucero. Por cierto, voy a hacer un comercial. El próximo lunes a las 19.30 en la Feria de las Flores de San Ángel van a hacer un concierto las Señoras del Coro para la Feria de las Flores de San Ángel, haciendo el programa Dos Siglos de Canciones de México. Y es entrada libre en la parroquia de San Jacinto el próximo lunes, día 16, día de la Virgen del Carmen, a las 19.30. Ahora, hablando de las estrofas, se oye muy frecuentemente decir que el himno de México es un himno bélico, que le deberíamos de cambiar la letra, porque es un himno de... habla de... al grito de guerra, ¿verdad? Pero si lo analizamos conscientemente, vamos que efectivamente dice la guerra, pero para defender el suelo patrio. Y en el momento en que surgió, habíamos acabado de tener la invasión norteamericana, habíamos tenido invasiones de los franceses, habíamos tenido invasiones de los españoles. Entonces, obviamente, es lo que se respiraba en ese momento, pero lo analizando... Esa estrofa, cuando el poeta muy ingeniosamente no menciona a Santana, nomás dice el guerrero inmortal de Sempuala, pero no lo menciona para... Y hay que recordar que estaban celebrando el triunfo de Santana contra las fuerzas españolas 25 años antes, en Pueblo Viejo, cerca de Tampico. Por eso se entiende por qué se hizo esto. Tampico Cuento en la zona de sangre en papá guerra a guerra en el monte, en el valle los cañones dormidos y lluvias y los hijos ahora musicalmente yo lo considero uno de los mejores himnos que se han hecho en la historia es musicalmente bellísimo hay que recordar que Jaime Nuno nació en San Juan de las Abedezas en Gerona pero musicalmente fue desde muy niño a Barcelona en Barcelona tuvo muy buenos maestros estuvo en la escolaría de los niños cantores de la catedral de Barcelona luego ganó una beca para estudiar en Italia con Mercadante uno de los famosos maestros italianos ¿verdad? conocía perfectamente la música de ese tiempo tanto la escuela pianística como la escuela de orquestación tanto para las bandas como para la orquesta sinfónica como para la ópera es un músico preparadísimo en los palacios y dobles se descubren con olvido estruendo y sus vidas existan diciendo de mil héroes la patria que fue de mil héroes la patria es el cielo si a la lителей no se ven la patria es el cielo y a la tarea y el cielo que fue de mil héroes la patria y se ven a la patria a la patria y se ven a la patria y se ven a la patria Nos convoca la droga guerrera, se enturbide la sagra bandera, dedica a los valientes de aquí, y a los fieros tribones de acercar, las vencidas del niño de contra, los laureyes de un concesor, a la frente del propio Bolín, a la frente del propio Bolín. Esta es la estrofa, una de las que más me gustan, la leen, ahorita va a ser la que cantan, es una estrofa bellísima. La idea del compositor de alternar un tenor con una soprano, a mí me parece musicalmente maravillosa. Ahora, como el himno es largo, para razones prácticas, y como se enseñan las escuelas, se le bajó de tono, en lugar de mi bemol, para que lo canten los cantantes de ópera, se le bajó a la tonalidad de do mayor, para que lo puedan cantar los niños, ¿verdad? Y de las diez estrofas, oficialmente se han reducido a cuatro, e incluso actualmente nada más se hacen dos, ¿verdad? Ahí vemos las tumbas en el Panteón de las Personas Ilustres, en Chapultepec, ahí en el Panteón de Dolores, están las tumbas de los dos autores, el poeta y el músico. Es interesante que a Jaime Nuno, ya viviendo en Estados Unidos y ya de muy avanzada edad, lo descubrieron en la feria de Búfalo, lo descubrieron unos militares mexicanos que habían ido a la exposición internacional, y entonces mandaron un telegrama acá, Porfirio Díaz, y entonces sí se le reconoce, esto es en 1904, cuando se cumplían 50 años del himno, y entonces sí se le reconoce la belleza del himno, de la música, y se le hace un homenaje nacional, se le invita a venir a México en tiempos de Porfirio Díaz, y desde que entra por el norte, por el ferrocarril allá en Ciudad Juárez, hasta la Ciudad de México, fueron homenajes. Y aquí lo mismo se le reconoce a Jaime Nuno, después incluso Jaime Nuno va a ser enterrado junto a Francisco González Bocanegra, que tuvo un final triste. González Bocanegra, como había sido también del lado conservador, entonces él se tiene que refugiar en un sótano, en la época azarosa de la guerra entre liberales y conservadores, y ahí contrae el tifo, ¿verdad? Entonces muere muy joven Francisco González Bocanegra, y también va a ser sino hasta 1904, cuando se le reconoce a los dos, y después a los dos se les va a enterrar en el Panteón de Dolores. Ahí estamos viendo la Rotonda de los Hombres Ilustres en México, es un lugar muy interesante, porque en esta rotonda, si alguna vez van allá a Chapultepec, porque no todos conocen este lugar, es interesantísimo, ¿verdad? Ahí ni están todos los que son, ni son todos los que están, como se dice vulgarmente. Por ejemplo, la semana pasada celebramos los músicos, el centenario de José Pablo Moncayo, que hizo el famosísimo Guapango de Moncayo, fue maestro mío, orgullo lo puedo decir, dos años mío, maestro mío, y no está allí y se merecería que estuvieran en la Rotonda de los mexicanos ilustres Moncayo. Pero hay otros que sí están y muy merecidamente, ¿verdad? Está Manuel M. Ponce, por ejemplo, el monumento más bonito de toda la Rotonda es el de Manuel M. Ponce, está a la entrada, llegan ustedes ahí por constituyentes, entran al Panteón de Dolores a la derecha, como 200 metros a la derecha, y el monumento más hermoso es el de Manuel M. Ponce, ¿por qué más hermoso? Porque lo hizo un escultor muy bueno, no sé el nombre, pero bellísimo, está el de Manuel M. Ponce y el de Diego Rivera a la izquierda. Y el de Ponce se hizo con una suscripción pública, cuando murió en 1948, Manuel M. Ponce se hizo una campaña para hacer un reconocimiento, se juntó tanto dinero del pueblo que se pudo hacer un monumento rico, muy bonito. Bueno, pues ahí viene este, en dónde están ahora los restos de nuestros creadores del himno nacional de México, ¿verdad? Pues no sé, ahí puedo terminar la conferencia, pero mi asistente quiero que le demos un aplauso. Es el señor Javier Piastro. Y él me ha preparado un documental interesante para cerrar la conferencia. Ahí hemos cantado el himno nacional en una lengua indígena que es el amusgo. Ah, no, este es en náhuatl, perdón. Ah, no, este es en náhuatl, perdón. Y él me ha preparado un documental interesante para cerrar la conferencia. Ah, no, este es en náhuatl, perdón, perdón. ¿Y él puede hacer que el cual sea la piedra, le descarga, le descarga, le descarga, y náhuatl. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días En Guerrero, porque tenemos más de 80 lenguas autóctonas en nuestro país Entonces se ha traducido a todas, pero ahorita sería demasiado pesado ¿Verdad? Y pero pone el último donde está ¿Verdad? Ahí bien son los créditos de los que participaron, también participó mi hermano José Antonio Y la maestra Guadalupe Jiménez Codinac, su libro del himno Es un libro bellísimo, importantísimo que también me sirvió a mí de documentación ¿Verdad? Bueno y ahora les pido de favor, si nos ponemos de pie y vamos a oír el himno La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Y durante más tiempo cuentas graves Encuentro dos Últimos Días en las voces de la juventud. El panera en el monte, en el valle, los cañones sonrisos los dueños y los hijos son los dos de suena. Bailamos en la juventud. ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Gracias! 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 Pues muchas gracias, muy amables ¡Gracias!